Voy a invitarme a reconocer en el mundo Donde pueda besarte de día y noche a de un lado Donde no tengas que pedir permiso para verme Ay, donde no tengas que llevarte tan deprano siempre Y ser tu amiga es totalmente una locura Yo no voy a ser tu amiga porque te amo demasiado No voy a terminar contigo que me caiga con tu estima Me da miedo que tú no sientas lo mismo y que intentes olvidarme Porque yo me moriría Eres un amigo mío Yo quiero ponerme a tu lado A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo no siento miedo Cuando tienes un juguete en fuego No distingo la noche del día Yo a tu lado pierdo la noción del tiempo No dejes que me quites tu risa de esa vocalita Eso es A tu lado yo me siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes un juguete en fuego Arjuna con las manos arriba ¡Como! Cuál es el pato más farrandero esta noche A la gente de los kioskos Los kioskos Los kioskos Y vamos las mujeres ¡Carajo! Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Yo quiero repetir ese... No, aguantame ahí Yo quiero que todo Arjona se me ponga de pie La gente de allá atrás Quiero que todo el mundo se me ponga de pie ¡Arriba, Arjona! Que se sienta Que estamos de fiesta A ver Repíteme ese pase Quintero Come on Todo el mundo arriba Hey, 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 hey Como estamos por allá atrás Que Dios me los bendiga Así es nada chiqui Para mi contratante Que Dios te bendiga Mi hermano Muchísimas gracias Arriesgaré por ti Todo lo que tengo Y lo que no he conseguido Todavía Ser rico sin ti Es el pobre De que vale tener la casa Más linda del pueblo Si no vas a vivir en ella Como un peano De que vale ser dueña De la fija más bonita Si el campo no florece Porque tú no estás viviendo Yo nací para triunfar Para vencer Y no te voy a perder Aunque tengas que robarte No crees todo lo que te diga Y yo no voy a lastimarte Me da miedo Me da miedo Que tú no sientas lo mismo Y que te desolvigar Porque yo me moriría Eres toda la vida mía Quiero escuchar A tu lado yo me siento un niño Cuando tienes un juguete nuevo Cuando tienes un juguete nuevo Cuando tienes un juguete nuevo Muchachos ¿Dónde está la soltería? Oye Adalberto León Que yo aguardiente amarillo Y de chapa Levánteme todo el mundo Los traguitos Los traguitos Los traguitos Lo que está tomando Usualmente nunca Usualmente nunca lo hago Pero Hoy quiero Para ir un vasito Para tomarme un traguito ¿Qué?